Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Que busca en el monte Amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, 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 Guajira Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Guajira, me complacerá Con los pobres de la tierra Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un cierre herido Que busca en el monte amparo Hey Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la tierra Guantanamera, me complace más que el mar Hey, Wantanamera, wakira Wantanamera Wantanamera, wakira Wantanamera Wantanamera, wakira Wantanamera Wantanamera